Hola Chamel, Buenas noches para todos y todas, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien, bienvenidos una vez más a charlas con Shamelia y Andrés. ¿Cómo vamos Andrés? ¿Qué hay de nuevo? Muy bien, muy bien, aquí listos ya con nuestro invitado para que empecemos de una vez esta pequeña charla. De una. Hola Adolfo, ¿cómo estás? Hola Andrés, hola Chamel, ¿cómo están? Un saludo a todas las personas que también se conectan a esta hora en este en vivo. Bueno, muchas gracias para todos y todas, bienvenidos, estamos aquí una vez más con Adolfo Rivas. Adolfo Rivas es el fundador de Ciudadanía Inteligente, ha sido un activista desde hace muchísimos años, desde que lo conozco, inclusive como hace más de 10 años. Es activista por la paz, ha trabajado con, digamos así, con pedagogía para la ciudadanía para el conflicto de paz, ha estado voluntario del desminado civil humanitario, ha estado trabajando con la Fundación Colombia 2030 y pues es una víctima también del conflicto. Pero, ¿qué mejor que él que nos cuente quién es Adolfo Rivas y nos cuente un poquito de su historia? Bueno Andrés, difícil hablar de uno mismo, ¿no? Pero, para resumirle a las personas que se están conectando en este momento a través del en vivo, Adolfo Rivas es un joven como muchos, hijo de la Constitución del 91, de familia campesina, un departamento muy bello, que es el departamento del Caquetá, pero también un departamento muy afectado pues por las dinámicas del conflicto armado en Colombia. Soy una persona convencida absolutamente de la paz, de la democracia y del Estado Social de Derecho, y bueno, alrededor de eso he venido desarrollando un activismo a través de mi vida que inició muy temprano, inició a los 14 años, no por un llamado de la conciencia así reflexionado, sino más bien por una necesidad que había en el lugar donde yo vivía de defender y promover los derechos humanos a razón del conflicto armado. Entonces, ahí inicié, tengo 29 años, entonces ya llevo varios años en este trajinar de trabajo social, de fortalecimiento de las capacidades ciudadanas de las personas, de la lucha por la paz, soy convencido de que darle salida al conflicto colombiano a través de la negociación y el acuerdo es un paso fundamental con miras hacia la construcción de un país democrático reconciliado, pero además de abrir la posibilidad de alcanzar por fin un desarrollo que nos beneficia a todos y que además sea amigable con el medio ambiente. A través de Ciudadanía Inteligente y la Fundación Colombia 2030, pues yo desarrollo todo ese activismo, digamos, a través de esos dos medios, pues canalizo todo ese activismo y lo pongo en práctica día a día. Vale, Adolfo, uno lee en su biografía de Twitter que también se define como víctima del conflicto armado. Cuéntenos, ¿cuál es la situación de las víctimas del conflicto armado actualmente en Colombia? Bueno, digamos, yo pues sufrí, mi familia como tal, por vivir en una zona del conflicto armado, sufrió las consecuencias de la guerra en varias ocasiones, en mi caso en tres ocasiones, y luego como activista también sufrí amenazas e incluso un atentado. Bueno, pero por fortuna yo puedo decir que soy una víctima privilegiada porque he tenido la posibilidad de estudiar, he tenido la posibilidad de llegar a muchos espacios también, y esta posibilidad no la tienen todas las víctimas del conflicto armado en Colombia lastimosamente. La situación de las víctimas hoy es, por un lado, una desesperanza muy grande porque el acuerdo logrado con las FARC había generado unas expectativas muy fuertes en las víctimas de alcanzar la verdad, de alcanzar justicia, de poder retornar a sus territorios. Recordemos que más de ocho millones de víctimas son víctimas de desplazamiento forzado, y para muchas personas ha sido imposible adaptarse a la vida, por ejemplo, en la ciudad. Bogotá es una ciudad que, por ejemplo, recibe muchas víctimas del conflicto, y así todas las grandes ciudades intermedias del país, y las víctimas entonces vieron ahí una gran oportunidad de regresar a sus territorios, de regresar a sus municipios y, pues, recuperar esa vida que les arrebató el conflicto armado. Lastimosamente, eso no ha sucedido, y entonces hay una gran desesperanza, por un lado, en las víctimas, pero por otra, hay una situación en estos momentos de crisis humanitaria que están viviendo las víctimas del conflicto, como consecuencia que la mayoría de víctimas del conflicto, al ser víctimas de desplazamiento forzado, viven del ingreso diario, del día a día, ¿sí? De lo que resulte, la gran mayoría tienen trabajos informales en las grandes ciudades, no tienen una vivienda propia, viven en arriendo, y la situación de la pandemia ha agravado esta situación, al no poder, por un lado, salir a trabajar, y al no tener una vivienda, pues, muchos se han visto o han sido desplazados, o nuevamente desplazados de esas viviendas que tenían arrendadas, y están en la calle, o pasando necesidades, o en situación de confinamiento. Yo conozco acá en Bogotá, casas donde viven 30, 40 víctimas del conflicto armado, en unas condiciones de asesinamiento muy terrible, y lastimosamente la respuesta del gobierno no ha sido, pues, la respuesta necesaria para aumentar las mínimas garantías en esta crisis que estamos viviendo en todo el mundo, y que afecta, sobre todo, a quienes, pues, tienen unas condiciones de vulnerabilidad preestablecidas. Esa es la situación de las víctimas en Colombia, y a pesar de esto, cuando uno mira a las víctimas, siguen apostando por la paz, por la reconciliación, siguen perdonando, que es una de las... Es curioso, yo siempre estoy pendiente de todos estos procesos, y ver cómo las víctimas son capaces de perdonar a quienes fueron sus victimarios de forma directa, y parte de la sociedad colombiana que nunca ha sufrido la guerra, no es capaz de dar ese paso en ese perdón. Es algo muy curioso, y hasta... Adolfo, usted fue víctima de alguno de los grupos armados por la violencia que se generó en el país. ¿Usted perdonó a esos actores? Sí, hace muchísimo tiempo, inclusive, hace muchísimo tiempo. Creo que es importante, por un lado, a mí me gustaría, por ejemplo, conocer quién fue la persona, o quién ordenó que le dispararan a mi mamá, o sea, que lo mataran, pero pues no lo lograron, pero lo intentaron. Me gustaría saber por qué se tomó la decisión de desplazarnos a nosotros de Peñas Coloradas, un corregimiento de Cartagena del Chairá, por parte del Ejército Nacional. Lo que hemos sabido hasta el momento es que eso era una orden de presidencia y el Ministerio de Defensa en ese momento, eso era 2004. Me gustaría saber por qué se dio esa decisión, quién la tomó. Pero ya hace muchísimo tiempo tomé la decisión de perdonar, porque, por un lado, pues acumular rencor no le hace bien al alma, ni al espíritu, y dos, porque además no hubo la ilusión, ¿no? Es un tema también de que no permite tomar decisiones racionales, sino que se toman decisiones con base en esto, y generalmente no son las más adecuadas. Todo esto, por supuesto, ha sido un proceso, pero sobre todo pensando siempre en de qué forma podía contribuir mejor a la paz en Colombia. Entonces, en un momento dije, tengo que, que así no me haya pedido perdón y ni siquiera conozca, voy a asumir esa posición de perdonar y no guardar rencor para poder aportar realmente de una manera más sincera a la paz en Colombia. Yo sé que nosotros le dijimos que íbamos a hablar del 21N y hacia allá vamos, sino que es que nos parece súper importante todo este contexto. Y antes de entrar como en todo este tema de lo que ha pasado en el último año, desde el 21 de febrero, del 21 de noviembre del 2019 a hoy, a nosotros sí nos parece importante también preguntarle, porque usted lo mencionó, ¿no?, que las víctimas del conflicto tienden al perdón y están buscando perdonar. ¿Qué diferencia hay entre esas víctimas que, pues, están buscando el perdón y la construcción de paz y las que se dicen víctimas y, pues, están exigiendo castigos y están exigiendo, o, bueno, o definen que el acuerdo, pues, fue un engaño y que le entregamos el país a las FARC, porque, pues, también hay de esa clase de personas. Bueno, yo frente a eso, yo creo que es imposible calificar de alguna manera cómo se puede reaccionar frente al dolor, ¿cierto? Yo siempre, yo he conversado con muchas personas que se oponen al acuerdo, he escuchado sus razones. Puede que no las comparta, pero sí logro entender ese sentimiento que las lleva a asentar esta posición, porque, pues, esto parte de un proceso de reflexión muy profundo. Yo creo que perdonar es un proceso interior, es un proceso también de escucha muy grande, y hay diferentes tipos también de perdón y diferentes tipos de afectaciones, ¿no? Digamos, para una madre que perdió su hijo, para un padre que perdió su hijo, o a quien pierdió su padre o su madre, es mucho más difícil perdonar. Es mucho más, ¿cierto? Es un proceso más complejo. También están los discursos políticos, pues, que buscan usar este dolor para motivar ese rechazo a la paz, por ejemplo, en este caso, motivar ese rechazo a la justicia especial para la paz, y motivar ese rechazo a que hayan estos espacios de reconciliación y de perdón. Yo creo que acá también hay gente muy interesada en mantener la guerra, y esa gente ha usado también ese dolor, lo ha, de alguna manera, dirigido hacia otro lado. De alguna manera, sectores como el Centro Democrático tienen un discurso tendiente a eso, no solamente con las víctimas, sino con la sociedad en general, a promover una serie de odios que, a mi juicio, pues, no es lo que necesita el país. Entonces, muchas víctimas encuentran, de alguna manera, en ese discurso, un apoyo a ese dolor y a ese resentimiento que ellos tienen en su corazón a raíz de lo que han padecido. Entonces, yo nunca me atrevería a juzgarlos, siempre estoy mirando cuál es la razón que los lleva esto a tomar esta posición o aquella, pero, sobre todo, dispuesto a escuchar, porque creo que escuchando que no hay verdades, ¿sí? Si hay un conflicto como el que se vio en Colombia, nadie tiene, no existe una verdad, ¿sí? Yo he escuchado víctima de todos los lados y no existe una verdad. Hay muchas verdades, hay muchas circunstancias que anulan cualquier verdad, por más que tenga argumentos y fuerza para muchos. Entonces, creo que hay que escuchar más a esas víctimas, hay que sentarse a conversar y avanzar en ese proceso de reconciliación que no es fácil. O sea, nosotros somos también un pueblo, yo digo, a ratos muy prematuro, queremos todo ya. Y cuando uno mira los procesos, por ejemplo, de reconciliación y perdón en el mundo, han tomado bastante tiempo. Y nosotros acá, incluso los procesos de justicia han tomado muchísimo tiempo. Acabamos, a pesar de lo que dicen, la justicia especial para la paz ha avanzado a unos pasos gigantescos cuando usted los compara con los otros procesos del mundo. Entonces, pero somos muy apresurados y hay un interés en mostrar que esto va lento, que esto va, por ejemplo, en términos de la justicia va muy mal, porque quieren terminar de desmontar lo poco que queda el acuerdo. Correcto. Ya entrando en materia un poco más, yo creo que es necesario que nuestro tema central es el 21N. He visto a Adolfo muy activo en redes sociales, en las calles, con los carteles, con todo, movilizando gente, apoyando. Yo quiero que me dé más o menos su opinión de qué significa el 21N para usted y para Colombia. Bueno, yo creo que el 21N es las personas que hemos venido a la lucha social, que hemos venido como pendiente de todas las movilizaciones que se han dado en el país. De alguna manera, el 21N trató de ser algo que esperábamos y era que fuera, llegáramos a un momento en Colombia donde hubiera una gran expresión ciudadana, pero además que esa expresión ciudadana fuera pacífica y que fuera, que convocara a sectores muy diferentes de la sociedad. Yo creo que en esa ocasión nadie que convocó a esa movilización el 21 de noviembre de 2019 esperaba que saliera tanta gente. La gente esperaba que salieran los que siempre de alguna manera salimos a marchar y a movilizar estas causas. Y cuando salió esta multitud de gente, pero además de forma pacífica, que es algo... Eso es lo novedoso en un país tan violento, yo digo. Sí. O sea, en un país que ha sido, que ha sufrido tanto la violencia y las expresiones ciudadanas pacíficas para mí son lo innovador, lo nuevo, lo que puede hacer la diferencia. Ahí había gente de todos lados, había gente que había votado. Yo recuerdo mucho hablar con una señora que había votado por Duque y ella salió a votar diciendo porque ella esperaba, ella creía que el presidente estaba equivocado, como muchos colombianos acá han creído siempre que los presidentes se equivocan, no que toman esas decisiones a conciencia. Entonces ella había votado por Duque y ella salió, estaba marchando ese día, nunca había marchado porque ella me decía que era una forma de hacerle entender que el presidente miraba a mucha gente en la calle que estaba mal, que iba, o sea, que no estaba haciendo lo que la gente quería y ella esperaba que el presidente pues tomara una decisión distinta. Ahí me causó mucha curiosidad porque pocas veces no he encontrado personas pues en este caso tan claras y la señora se identificó como votante Duque y con esta posición. Entonces creo que esa era una antesala de algo que iba a ser mucho más grande que diferentes circunstancias pues lo debilitaron. Primero, toda esta estrategia de miedo que se generó que inició si mal no recuerdo fue en Cali. Este tema de se están metiendo a los conjuntos del lado del 21N aparecieron videos de Cali. Luego el 22 apareció se dio el fenómeno otra vez en Bogotá y hay una investigación por ejemplo que hizo el concejal Cancino y no me acuerdo quién fue el otro concejal donde muestran que no hay ninguna persona judicializada o capturada por estos hechos supuestos de vandalismo y de que se entraron a los conjuntos y robaron etcétera etcétera. Entonces esto data de ese plan que se orquestó para quitarle fuerza a esa expresión ciudadana que era pacífica. Era alegría era fiesta era muchísima gente de verdad pero una expresión pacífica pero contundente con unos mensajes además muy claros frente al gobierno y unas peticiones claras frente a esto. Entonces yo creo que esa era la antesala de algo más gigante que se había acabado de expresar recordemos electoralmente en las elecciones locales se había expresado a través de la elección de diferentes personas alternativas o o de una corriente distinta a las que siempre terminaban ganando las alcaldías gobernaciones consejos y luego se transformó en esta fuerza ciudadana del 21N que resistió además bastante recordemos que hasta entrado diciembre parte de diciembre las movilizaciones continuaban los cacerolazos y esa movilización yo creo que es la antesala de esto me recuerda mucho el cuento de Gabriel García Márquez de aquí algo va a pasar y yo sigo pensando que aquí algo va a pasar muy interesante que por supuesto requiere de que todos pongamos de nuestra parte pero creo que lo que pasó en las locales en las elecciones locales lo que pasó en el 21N lo que siguió pasando con los cacerolazos lo que inició pasando este año si ustedes recuerdan las movilizaciones de inicio de este año que era la continuación del 21N lastimosamente apareció pues el COVID y nos encerró a todos y acabó con todo esto pero eso es un algo va a pasar un algo va a pasar hay un cansancio de la ciudadanía ya hay un como les dijera yo se rebosó la tasa yo creo que en Colombia la gente ha venido acumulando muchas malas decisiones malos gobiernos malos manejos de las instituciones de diferentes instituciones que se ve que cayeron en manos de una persona que las usó que las dirigió mal luego llega otra y lo hace peor uno ve por ejemplo a Barbosa y dice no todo el mundo no puede llegar otro peor que Néstor Humberto y llegó Barbosa no puede haber un peor presidente que Pastrana y llegó Duque bueno cosas de ese tipo y acá como que siempre el tema de lo malo tiende a superarse a sí mismo pero nosotros hemos sido yo lo he dicho una sociedad indignada hace mucho tiempo somos un país indignado que la gente vive indignada porque pasan demasiadas cosas el problema es que nos tenemos una incapacidad como muy fuerte para lograr como esos hechos de transformación entonces nos quedamos en esa indignación que puede o sea llega hasta la movilización pero por ejemplo la gente se queja del político todos los cuatro años y a los cuatro años va y lo reelige ¿sí? sí señora es muy que nos pasa porque y es verdad usted lo analiza le lo insultan lo critican sí que no sirve para nada efectivamente no sirve para nada pero a los cuatro unos años lo ve uno otra vez apoyándolo y haciéndole campaña comprometido que esta vez sí lo va a hacer y yo siempre hemos tenido como esa incapacidad para lograr transformaciones a mí y eso es fruto como de tenemos una tendencia a ser muy individualistas en Colombia entonces todos quieren ser protagonistas todos quieren ser los que tienen una verdad de alguna manera revelada todos quieren subirse a la tarima y echarse en su su discurso o sea es un tema de mucho ego yo creo también que es un reflejo de lo que es nuestra dirigencia política también también eso se termina como reproduciendo ahí siendo un espejo nuestra dirigencia política de lo que somos y nosotros de alguna manera como sociedad también reflejamos lo que es nuestra dirigencia política pero creo que el 21N es esa antesala de algo a pasar que ha retrasado el COVID pero que yo veo que su expresión más genuina si somos sensatos los colombianos y estamos comprometidos con el cambio va a ser en 2022 porque este tema del COVID se va a mantener y digamos hay una lectura y no sé si no la comparte o no pero yo creo que una de las características de estas movilizaciones es creo que la la gente joven está poniendo mucho interés en esto he visto mucha gente que está en colegio recién salido de colegio que no tiene más de 25 años que está participando muy activamente en las movilizaciones y me parece algo muy fundamental de que los jóvenes están pensando más un cambio que nosotros ¿no? Sí un comentario adicional a lo que comenta Andrés y es que Sumerselo mencionaba como que nadie se esperaba el 21 de noviembre del 2019 que fuera a ser una movilización tan masiva sobre todo las personas que digamos hemos estado como involucrados en todas estas cuestiones en los últimos no sé 10 años una cosa así digamos que probablemente es porque la sociedad colombiana ha cambiado ¿no? como que no es la misma Colombia del 2002 que votó por Álvaro Uribe Vélez es una Colombia diferente una Colombia que ya no se informa solo por los medios de comunicación corporativos es una Colombia que pues está digamos más individualizada pero tal vez un poco mejor informada o Sumerset ¿qué opina? y ya con esto cierro ¿cuál sería como la diferencia entre el 21N en Bogotá Cali las ciudades principales y la movilización en las regiones digamos fue lo mismo en Caquetá en el Bichá en lo que muchas personas llaman desde las ciudades la Colombia profunda bueno yo creo que los jóvenes sí estamos siendo protagonistas de lo que está pasando hoy y por un lado es porque hay una generación sin lugar a dudas que ha tenido un mayor acceso a la educación o sea hace 15-20 años el porcentaje por ejemplo de los jóvenes que lograban terminar el bachiller era muy inferior al de hoy día que además está entre un promedio de los mejores de Latinoamérica y esto ha permitido también que haya una sociedad con unos elementos que le permiten analizar las circunstancias de la vida cotidiana con mayor profundidad frente a también el papel del Estado por otro lado creo que las redes sociales han jugado un papel importantísimo en esto porque lo que han hecho es democratizar también las formas de informar y comunicar de convocar las redes sociales también han servido para unir a las personas en torno a una serie de causas o ideas principios en todo el país sobre todo en las grandes ciudades pero si uno va hoy día incluso a las regiones más apartadas la gente tiene un celular inteligente y si no tiene internet en su casa tiene el internet en la fondita donde se reúne entonces así no lo tenga toda la semana sale el domingo el sábado y recibe los mensajes bueno chatea con la familia y eso genera una serie de interacciones y un intercambio de información que ha nutrido muchísimo más el debate y las reflexiones políticas o sea algo que nosotros hacemos acá que digamos interesante alguien lo coge lo corta lo pone en algo de dos minutos y lo manda por whatsapp y eso no se sabe a dónde pueda llegar ¿sí? entonces eso ha servido mucho para democratizar también el acceso a la información también ayudar a multiplicar mensajes y formas de entender lo que debe pasar en el país de forma diferente recordemos que los medios en Colombia siempre a las voces de alguna manera que no están en línea con lo que propone los que siempre han gobernado este país pues los han excluido de la participación y darle de alguna manera esa vitrina para poder expresar las ideas las redes sociales rompieron con eso ¿sí? y hay un poco de líderes regionales de ciudades nacionales que se han hecho conocidos que han esparcido su mensaje a través de las redes sociales no porque los haya sacado Caracol o Semana o El Espectador sino que la red su Facebook su Twitter su Instagram es un canal para él enviar ese mensaje a muchas personas entonces todo esto ha contribuido a que haya una generación muchísimo más interesada en lo público yo digo muchísimo más interesada en lo público esto por supuesto en consecuencia lo lleva a estar muchísimo más interesado en lo político ahora ¿qué pasa? esta es una generación también que no tiene una desesperanza frente no a la democracia sino a las formas y los mecanismos de la democracia que termina siendo de alguna manera pues termina viendo que es un engaño ¿no? todo esto de de las selecciones que aparecen los tarjetones alterados que no hay resultados que a pesar de que dicen que todos participamos en iguales condiciones pues unos participan con mil millones y otros con cinco o tres millones unos tienen o unos los invitan a Caracol y RCN otros no los invitan a ningún medio sí entonces es una generación sí otros sin ningún mérito son portada de semana y los que tienen el mérito no aparecen por ningún lado entonces también es una generación yo digo muy que ha reflexionado mucho sobre el papel de lo público ¿sí? y esto la lleva a discutir el problema político del poder pero que tiene una desconfianza muy grande con las formas de la democracia que tiene una esa es mi conclusión una desconfianza muy grande con las formas de la democracia entonces ha decidido también en parte enfocar ese esfuerzo no es que no participe electoralmente porque los jóvenes y las mujeres están participando mucho más y eso es una cosa muy interesante porque va a cambiar también mucho la representación en todas las instancias pero también han decidido enfocarse mucho en causas ciudadanas que no los que no los lleven a disputar una elección sino a generar cambios a partir de la movilización ciudadana y cuando digo movilización ciudadana no me refiero no solamente a marchar sino a cómo se organiza la gente para resolver problemas concretos que tienen por ejemplo alrededor del medio ambiente alrededor de todo este movimiento que hay sobre el tema de las huertas comunitarias no sé si ustedes han visto cómo es un movimiento ciudadano impresionante hay una filosofía ahí frente al cambio climático frente a la soberanía alimentaria frente a a generar esa también como esa recuperación del contacto con la naturaleza hay una cantidad de cosas muy interesantes y no se expresa necesariamente en lo electoral ¿sí? pero por ejemplo es estas personas están discutiendo el tema de la alimentación en las ciudades están discutiendo temas de acceso a servicios y se están discutiendo lo público entonces ahí yo creo que hay hay un tema muy interesante que para mí es muy esperanzador y cuando hablo de ciudadanía inteligente me refiero a ese tipo de cosas si a esa ciudadanía no no que usa hay un concepto muy mundial que es ciudadanía inteligente porque está conectada a internet nosotros hablamos ciudadanía inteligente porque es una ciudadanía que tiene esa capacidad de reflexión de análisis de comprensión de la realidad que está dispuesta a trabajar con otros que se está pensando los problemas del país no porque esté conectada yo creo que las redes también son pues sirven para bien o para mal o sirven hasta para nada o sea hay gente que tiene redes y no le ha servido ni para ser mejor ni para ser peor es como hay gente que ha hecho daño con las redes sociales o que lo está haciendo y hay gente que está haciendo muchas cosas interesantes por el país a través por ejemplo de las redes sociales o hay gente que al menos está aprendiendo algo nuevo a través de las redes sociales es decir sigue alguien no sé que le enseña bueno otra vez retomando lo de la duerta le enseña a germinar semillas entonces está aprendiendo algo al menos para su tema personal no para su crecimiento personal y frente al tema del 21N en las regiones pues es que Colombia como tiene esos como un país de islas ¿no? si es como un montón de países entonces en las regiones mucha gente no sabe que existió algo que se llamó el 21N si esa es la realidad a mí me da mucha risa a ratos cuando todas esas peleas por ejemplo en Twitter hablando a nombre de los campesinos unas cosas muy desfasadas de lo que está pensando el campesino en Colombia y voy a la región y los escucho y yo digo la gente muchas veces de muy buena intención pero sin conocer la realidad entonces muchos nos quedamos en el documento ¿no? en lo que leemos en el análisis que hizo el académico y eso no está mal lo que pasa es que la realidad pues es otra porque lo que uno lee muchas veces sobre todo en la universidad pues son interpretaciones de personas que fueron a hacer los estudios que hicieron los análisis que conceptualizaron pero cuando usted va y se sienta con el campesino puede que la visión está en otro lado ¿cierto? y creo que parte del desafío también es que esa generación que quiere transformar el país que es mucho más ilustrada o estudiada bueno no sabría cuál es el concepto más preciso también logre conectar esos conocimientos con los saberes de las personas que están en los regiones que tienen una experiencia muy importante de liderazgo comunitario que han sido en parte quienes en momentos decisivos de la historia han hecho resistencia a esos procesos pues que van en contra del interés nacional yo recuerdo mucho el tema de los campesinos en 2011 y lo digo porque mi abuelo fue líder comunal y todos mis tíos han sido líderes comunales y líderes sociales en sus regiones entonces yo recuerdo mucho que me daban tremendas cartillas cuando empecé a estudiar y llegaba allá con mis ideas mis revelaciones y me pegaban así las aterrizadas a la realidad que ellos vivían y la comunidad entonces creo que muchas regiones no se enteraron otras gracias a las redes sociales sí conocieron del 21N y se conectaron con eso en su mayoría los líderes los líderes tienen más posibilidades por charlas por llamadas porque tienen también más relaciones a nivel nacional porque las luchas las movilizaciones los encuentros todos estos procesos de unidad del campo todos estos procesos de las víctimas también a nivel nacional permite pues que los líderes se conecten con otras partes del país y tengan mayor acceso a la información pero la gente que no está en estos procesos de liderazgo podría decir que no sé el 98% no sabe qué pasó sí yo creo que la gente piensa que pasó ahí para terminar la gente piensa que pasó una protesta más ¿sí? de las muchas que pasan por Caracol sí yo creo que la clave está en algo que Sumerse mencionó hace unos minutos y es el diálogo de saberes tal vez esas personas que venimos de la academia pues aprender a dialogar con otros saberes que pues no son como académicos sino que vienen de otros lugares ayudarían a potenciar muchísimo la movilización no solo en las ciudades sino también en los territorios vamos con la pregunta de Camila Camila Báez una amiga Camila pregunta Adolfo ¿cómo crees que podríamos sensibilizar o mejor invitar a las personas que estigmatizan la movilización para empezar a cambiar la perspectiva y la mirada de una forma cercana sin polarizar? tremenda pregunta no hombre yo creo que Colombia ha sido una sociedad es que es una sociedad muy es una sociedad muy mojigata en ese sentido y conservadora entonces acá siempre ha habido un sector de la sociedad que no importa lo que se defienda ve con malos ojos a quienes marchan o sea siempre hay un sector que tiene que encontrarle como el feo o sea no importa la justeza de la movilización no importa la razón no importa lo pacífica que sea siempre hay un sector de la sociedad que encuentra como criticar la movilización social pero yo sí creo que en Colombia lo innovador son las movilizaciones pacíficas en un país y se notó se notó en el veintiuno o sea yo creo que eso debe ser una marca se debe volver una marca de la movilización en Colombia el tema de que debe ser pacífica y en su gran mayoría las movilizaciones son pacíficas lo que pasa es que siempre hay un grupo que entra a unas veces son lo que llamamos infiltrados y entran y otras veces son personas que creen que esa es una forma legítima de protestar bueno yo ahí tengo una visión diferente frente a eso yo siempre lo he dicho y lo digo en todos lados con preguntas mire si yo creyera que la transformación de este país fuera mediante la violencia yo no saldría a tirar piedras sí siempre lo he dicho así y como yo no creo que sea mediante la violencia pues yo salgo a hacer otro tipo de cosas que ni siquiera puedan presentarse como hechos violentos es que ni siquiera es un van y rayan una pared por ejemplo que es una estupidez y acá en Colombia arman un escándalo por eso terrible sí y cuando salen y tiran no sé una vaina de estas encendidas pues todo entonces ahí los noticieros sobredimensionan todo ¿no? y presentan la movilización como violenta cuando usted va y mira son generalmente no hay más de 50 personas en ese tipo de actividades entonces una movilización no sé de 5.000 10.000 personas termina invisibilizada a través de los medios masivos de comunicación sobre todo por el hecho de 4, 5, 10 personas que rompieron un vidrio que le metieron candela a una llanta o que le tiraron piedras a la policía pero eso eso o sea ¿qué se consigue con eso? yo siempre me pregunto ¿cuál es el logro ahí? yo nunca he logrado entender cuál es el logro y lo digo pues con mucho respeto a las personas que apoyan ese tipo de actividades pero yo nunca le entendió que se gana en cambio las movilizaciones que tienen esa magnitud más grande sí creo que tienden a generar al menos más simpatía por la sociedad yo siempre he dicho que la movilización en Colombia tiene que buscar por ganar la mayor simpatía de la opinión pública porque en últimas la movilización es una expresión también comunicativa ¿no? es un mensaje la movilización entonces pues entre ese mensaje llegue de la mejor manera y cale en un mayor número de ciudadanos pues vamos ganando quienes estamos en la en la movilización entonces creo que no vamos nunca a tener una sociedad eso no pasa acá ni en otro ningún otro lado del mundo que tengamos una sociedad que apoye cien por ciento la movilización ciudadana la protesta social que es un derecho pero sí podemos ganar más simpatías cada vez de un mayor segmento de la población pero acá siempre siempre se los digo va a haber un sector de la sociedad que va a encontrar algo malo en la movilización ahorita en las movilizaciones que salieron por ejemplo cuando estaba como más en el pico del COVID criticaban a la gente por ir con la cara tapada y la gente iba con la cara tapada porque estábamos en COVID entonces querían marchar sentían que debían marchar porque había razón para hacerlo pero la gente se cubría muy bien porque pues estábamos en pleno pico de COVID todo el mundo estaba asustado también y hay gente que se pegaba de eso para decir pues que todos los que iban ahí eran unos vándalos cuando no había una sola expresión de ningún tipo de violencia ni de vandalismo siquiera en esas movilizaciones pero había gente que se pegaba de que no se les veía la cara sin tener en cuenta de que estábamos pues en una situación de estas pero es algo que 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 podemos ir yo creo que ganando o sea yo creo que la movilización social en Colombia se ha ganado terreno y seguimos así lo va a seguir ganando si es que su merced señala algo que que es fundamental y es que esta sociedad es profundamente conservadora y de derecha o sea somos tan de derecha y conservadores que nos toca explicar que la protesta social es un derecho o sea nos toca empezar por explicar que cualquier ciudadano tiene derecho a protestar o sea eso no debería ser ni siquiera una discusión en un estado social de derecho pero precisamente lo es acá por lo conservadores que somos es que discutimos si discutimos si queríamos paz o no cuando es un derecho y humano y una obligación constitucional y le dijimos no nosotros la discutimos debates que no deberían ser debates en el siglo XXI pero pues en eso estamos bueno ya hablando del contexto yo creo que hay uno de los hechos más importantes y relevantes de la protesta del XXI que es la muerte de Dilan Cruz ahorita acabamos de ver a la caldeja expulsada del sitio de la conmemoración del homenaje que le estaban haciendo a Dilan Cruz y me parece importante saber la opinión de Adolfo frente a este hecho que se ha hecho frente a esto como ve el panorama usted bueno yo creo que en en Colombia hay un problema muy grave porque ha habido una tradición de vulneración de los derechos humanos por parte de la fuerza pública esto escudado siempre por un lado en una cierta ¿cómo le diría? pontificación de que el Estado es de alguna manera no se puede desafiar pero además no se puede poner en entredicho ¿cierto? siempre ha habido un sector de la sociedad y sectores políticos que salen a defender a capa y espada la actuación de la fuerza pública sin importar el horror que haya cometido y esto no es nuevo o sea yo en qué país del mundo por ejemplo hicieron lo que hizo la fuerza pública con los trabajadores bananeros para hablar que esto es un problema histórico muy grande usted revisa y no hay un antecedente del asesinato en tan corto tiempo de sindicalistas trabajadores por parte de la fuerza pública como pasó y así hay muchos hechos a través de la historia el más reciente lo que sucedió el 9 y 10 de octubre de septiembre acá en Bogotá la mataron los muchachos y esto parece que se va a quedar así no pasó nada no pasó nada qué pasó que un sector político el gobierno y un sector político y una parte de la sociedad salió a justificar todo esto este horror lo que pasó con Dylan que está demostrado porque además está muy bien documentado que esta persona actuó para hacerle daño a él y un daño grave un daño que le costó pues que terminó matándolo es una expresión más de una tradición de violencia contra el ejercicio ciudadano en Colombia que no que no no va a cambiar sino hay otra forma de entender de alguna manera el ejercicio del poder en Colombia es que todo el tiempo acá se ha entendido que cada expresión ciudadana hay que es que reprimirla sí o sea toda expresión ciudadana termina siendo reprimida incluso por las personas que se autodenominan más alternativas del país en un momento determinado cuando han estado en ejercicio del gobierno o están han terminado usando la violencia contra expresiones ciudadanas contra las que no tenían ningún carácter violento y que no se debe usar entonces hay una tradición muy grande y lo primero es que eso debe pasar por una serie de reformas que debe hacerse al interior de la fuerza pública relacionadas con la doctrina pero también con la justicia este tema de que todos estos hechos que claramente no tienen nada que ver con la misionalidad del policía o del soldado terminen siendo juzgados por ellos mismos pues termina convirtiéndose en una garantía para la impunidad y esto pues hace que todos sientan de alguna manera que tienen la posibilidad del derecho de cometer estos abusos pero además yo creo que en política los discursos es muy importante y los símbolos son muy importantes entonces cuando hay un gobierno que legitima todo este tipo de conductas los funcionarios públicos en general tienden a ser más abusivos y esto no tiene que ver nada solamente con el ejército o la policía usted vaya a una alcaldía donde el alcalde sea un tirano y todos los funcionarios son tiranos con el ciudadano pero si usted va a una alcaldía donde el alcalde sea un demócrata una persona que cree que es un servidor público y nada más y que está para eso para servir al público incluso el peor funcionario tiene que limitarse en su forma de actuar o de abusar del ciudadano porque sabe que quien está a cargo está pendiente de eso y puede sancionarlo por eso que eso es lo que estamos viviendo otra vez nosotros hoy en Colombia como hay un gobierno que legitima todas estas conductas violentas y las aplaude y los defiende a capa y a espada hasta el final entonces el funcionario siente que tiene vía libre para ser más abusivo para vulnerar más los derechos de los ciudadanos para pasar por encima de quien considere necesario si ustedes hay una hay un hecho eso está en cifras si usted mira cómo se dispararon los hechos por ejemplo de abuso policial cuando recién ganó por ejemplo Peñalosa la alcaldía de Bogotá eso está demostrado como los picos subieron por el discurso y está demostrado ahorita cómo subieron los hechos por ejemplo de casos nuevamente de falsos positivos del ejército en el campo y de abuso policial y de exceso de fuerza de la policía en las ciudades a partir de la llegada de este nuevo gobierno entonces este tipo de discursos terminan envalentonando a todos los funcionarios públicos de creer que pueden hacer y deshacer con el ciudadano entonces esto es un antecedente terrible lo que está pasando con Dilan porque primero que debiera la justicia ordinaria y no fue ¿no? y lo que tiende este señor sigue trabajando tranquilamente en la policía mientras pues es que Dilan está muerto pero además su familia está destrozada por esta tragedia y el antecedente contra cualquier ciudadano en Colombia pues es muy negativo a partir de este hecho ¿no? es que cualquier policía nos puede matar por ejercer nuestro derecho constitucional a protestar y aquí no va a pasar nada ese es el mensaje ¿sí? que cualquier policía puede matar a un ciudadano por estar protestando y aquí no va a pasar nada entonces esos mensajes de impunidad terminan reproduciendo la violencia Sí, Adolfo se me adelantó a la pregunta de lo de la reforma a la doctrina militar y demás y yo comentaría algo antes de la siguiente pregunta y es precisamente pues es muy disiente que que lo primero que ha sido Anduque después del asesinato de Dilan Cruz y todas estas situaciones es ir al y también hace hace dos meses digamos cuando lo de Javier Ordóñez es respaldar a la fuerza pública ir al CAI ir al CAI donde mataron a Javier Ordóñez y vestirse de policía y respaldar a la policía al final pues eso demuestra también la falta de legitimidad del gobierno como que lo único que nos queda es la fuerza bruta porque vamos a hacer oídos sordos a lo que a lo que están exigiendo entonces yo también le preguntaría también además del tema de la reforma a la fuerza pública y demás tal vez es un problema de transparencia como que falta falta que más ciudadanía valiente se meta a escarbar dentro de los registros de la fuerza pública y empiezan a revisar como hey en qué se están gastando la plata se empiece a fiscalizar y a hacer veduría más sistemática a la policía y al ejército o o eso está o eso usted lo ve muy complicado en digamos en medio de todo este contexto no incluso eso eso viene pasando cada vez hay más ciudadanos haciendo veduría pública al gasto militar y es que el gasto militar pues es uno de los más grandes del presupuesto nacional pero además nunca ha existido la claridad sobre en qué se gasta concretamente cada peso que va al gasto militar en Colombia y esto yo creo que en Colombia también cuando uno mira la historia ha existido un acuerdo como en dos sentidos con la fuerza pública por parte de quienes gobiernan uno es una garantía total de impunidad para los abusos siempre y cuando ellos se mantengan en el poder y dos una entrega de recursos excesiva hay mucho dinero y hay mucha gente que se beneficia de esa riqueza de ese dinero que llega a la fuerza pública entonces hay un acuerdo que si bien no está escrito casi cada presidente que entra sabe y lo asume y entonces el acuerdo es no se toca el presupuesto de defensa sino para aumentarlo jamás para disminuirlo si no se toca eso es un acuerdo no está escrito pero todos los que llegan como que lo entienden un acuerdo y dos hay impunidad para la fuerza pública o usted no cuenta con la fuerza pública yo creo que en Colombia por eso no han dado golpe de estado pero para nunca pero para qué si si tienen han tenido la fuerza pública ha tenido todo lo que necesita todo lo que ha pedido se le ha dado entonces pues están tranquilos manteniendo ese estatuto ahí que ellos han construido y entonces yo creo que parte de 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 que ese presupuesto esté a la vista de de los ciudadanos que los ciudadanos puedan ver concretamente en qué se gasta es un desafío uno de los desafíos yo diría más importantes que que podemos hacer es que la democratización del del presupuesto público como tal es uno de los grandes desafíos de la democracia yo creo moderna si no solamente democratización en términos de acceso a la información en cómo se gasta sino en términos de decidir en qué se gasta cuánto se gasta y de qué forma se gasta y eso es un uno de los desafíos de la democracia moderna y sobre todo hoy con todo este desarrollo tecnológico que hay que podría facilitar mucho más la capacidad del ciudadano de incidir sobre esto entonces yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que es hacerle realmente un control y una veeduría al presupuesto de la fuerza pública en Colombia es que hay presupuestos que van como es que no se puede preguntar de eso si si que nadie saben que se lo gastan realmente hay un montón de plata que se pierde mejor dicho eso es eso es como el adicional además del tema de la reforma a la doctrina es un tema que yo creo que debe estar en la agenda o sea que hay que conocer en qué se gasta el presupuesto el ministerio de defensa concretamente si 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 algo para la ciudadanía transparencia y hay otro presupuesto que aquí casi nadie pregunta a pesar de que todos se quejan de ese tema y es dónde están todos esos 40 billones de la salud que se va cada año es un misterio ese es otro presupuesto todo el mundo se queja de la salud todo el mundo dice que las pero concretamente quién se queda con esa plata ¿a dónde está? ¿cómo se distribuye? eso es otra charla de una hora eso sí es un tema largo bueno Adolfo llegamos al final llegamos al final de nuestro programa charlas con Chamil y Andrés muchísimas gracias por haber venido gracias a todos los que participaron los que hicieron sus preguntas sus comentarios sus like por vernos gracias por haber estado acá de verdad muchas gracias Adolfo bueno gracias por por su tiempo y y por atender nuestras preguntas a esta hora no gracias a ustedes por la invitación siempre feliz de de compartir ideas de hablar pues sobre la realidad del país sobre pero sobre todo de yo creo que estamos en un momento donde necesitamos encontrar una forma de dialogar en medio de la diferencia para poder unirnos todos los que queremos un cambio en este país todos los que creemos en la paz la democracia en que hay que transformar este modelo económico que tenemos porque es profundamente excluyente entonces pues siempre feliz de estar acá agradecer a las personas que se conectaron y bueno que hicieron sus preguntas ahí bueno buenas noches a todos y todas gracias por acompañarnos recuerde que dentro de ocho días estaremos otra vez acá sí muchísimas gracias buenas noches buenas noches buenas noches a todos